A través de esa inestabilidad viene otro concepto muy interesante que es el tema del sufrimiento, que los estoicos tienen una percepción del sufrimiento y una opinión sobre el sufrimiento, que por ejemplo en este caso estoy totalmente de acuerdo con ellos. Que básicamente ellos no evitan el sufrimiento, sino que aceptan el sufrimiento tal y como viene e intentan darle como algo de valor, como que ellos ven en el sufrimiento algo de inmenso valor para su vida. Vale, vamos a diferenciar qué es el dolor de qué es el sufrimiento. El dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí, para un estoico. El estoicismo en realidad es evitar el sufrimiento. Es una filosofía para estar bien. ¿Tú cómo quieres estar? Yo quiero estar bien, joder. Ya está. Esto es ser un filósofo. Yo quiero estar bien, hostia. Ya está, punto. Quiero estar bien. Entonces, no quiero sufrir. Quiero estar bien con lo que haga, con lo que viva. Quiero estar bien. Ahora, ¿va a haber cosas que me duelen? Claro que va a haber cosas. Todos tenemos dolores, miedos y tal. Hay dolor del cansancio, hay dolor de pequeñas frustraciones. Hay muchas cosas que te duelen. Ahora, sufrir, para un filósofo, sufrir es algo que tú te autoinduces. Que depende cuál es tu actitud, cómo te lo tomas, cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú esperabas. El sufrimiento es algo que tú decides. El dolor no lo puedes. Tú, por ejemplo, puedes tener una enfermedad y sentir dolor. Eso no lo puedes evitar. Pero estar sufriendo siempre por lo que podría hacer, lo que no haría, tal, eso ya depende. Eso sí que diría un estoico, que eso sí que está bajo tu control. Vale, o sea, el dolor no está bajo tu control, pero el sufrimiento, sí. Sí, lo he tenido como un sufrimiento psicológico-emocional. Claro, pero el sufrimiento, entonces, lo vincula mucho a lo sentimental o a lo emocional. Más que sentimental, emocional. Emocional, psicológico. Sí, por ejemplo, también he trabajado una pérdida. Por ejemplo, el duelo. O sea, tú has perdido a un ser querido de tu padre. Eso es dolor. Ahora, ¿cómo puedes transformar ese dolor para que no sufrir, sino verlo como esperanza, con ilusión, con alegría de haber reconocido? Bueno, chavales, si te ha gustado este vídeo, este clip, por favor, suscríbete al canal, apóyalo, apoya a Trippers. Seguimos con muchos más vídeos y nos vemos en el siguiente trip.